Música Y comienza con de aquí, de allá,De allá pa'ca De aquí, de allá, pa'ca De aquí, de allá, pa'ca De allá, pa'lante, pa'at', pa'lante ¡Pa' trah! De aquí, pa'la, de allá, pa'ca Palantipatra, palantipatra Y aquí, bayar, daya, pagar Palantipatra, palantipatra Tra, 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 tra Así, 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 así Alante y pa' atrás De aquí a allá 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 Palantipatra 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 Tra, tra, tra Así, otra, así, otra Así, otra, así, otra Así, otra, así, otra Así, otra, así, otra